Podemos decirle que el pasado día jueves 16 de julio a las 20.30 horas una vecina de 40 años de edad radicó una formal denuncia en la comisaría 15 del barrio Pampa de esta ciudad en virtud que momentos antes autores ignorados habían sustraído de las proximidades del destacamento policial del Peñitrapún un automóvil marca Ford modelo Fiesta CLX 5 Puerta, dominio DGM 154 que como característica poseía unas llantas de aleación, socalos oxidados, hundimiento en la puerta delantera izquierda y anoticiado de esta situación se alertaron a los puestos de control y al personal policial en general de esta jurisdicción en procura de la ubicación y la demora de los ocupantes de este vehículo ya el día sábado alrededor de las 16.54 se tomó conocimiento de la existencia de un vehículo incendiado en la zona de Chacras del barrio Nehuanché constituido el personal policial en el lugar constata que se trataba de este mismo rodado el cual fue destruido en su totalidad por el fuego al respecto se practican averiguaciones tendientes a ver qué fue lo que sucedió y quién realizó este daño ¿No se está en el motivo todavía? Por ahora no